La productora Carla Estrada confiesa sentirse, feliz, orgullosa como mamá, orgullosa como mexicana, orgullosa de que Carlos López Estrada, mi hijo, esté destacando por méritos propios, después de muchos trabajos audiovisuales como videoclips, T y S. Ahora a encontrarse en la industria de la cinematografía de, tan complicada, tan difícil, lo ha hecho muy bien. Mis padres, Carlos Estrada Lang y Mati Huitrón, sabían de la madera de talento que tiene su nieto Carlos. Carlos está en las grandes ligas, dijo en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, OEM, y a su vez dio a conocer cómo se enteró. Y que fue de viva voz de su propio hijo Carlos que supo que el Sindicato de Directores de Cine de Estados Unidos, DGA, lo nominó en la categoría de ópera prima con el filme Blind Spottinac Punto Ciego, 2018, gremio. Que también nominó a la cinta Roma de Alfonso Cuarón por dirección. Las 10 películas famosas de Fernando Luján, un actor de oro me escribió por Watch, Oye ma, estoy muy contento, estoy nominado a un premio, al rato te marco Carla. Estrada Estrada dijo que Carlos desde sus primeros años hasta los 7 de edad supo de peapa, de mi profesión como productora, convivió con todos los actores y equipos técnicos de mis producciones, sabía empíricamente muchas cosas, pero en La universidad le dieron las bases y conocimientos que ya aplica. Tengo una fotografía de él con una cámara filmando. Tirado en el pasto, su pasión por los audiovisuales y el cine, siempre la tenía presente en su vida diaria. Carlos profesionalmente se inició a la edad de 19 años, ya se ganó un Grammy en el 2012, al realizar para Jesse, ellos para chocolate e hizo una serie para internet y se la compraron. Carla narró que, lo citaron para ofrecerle, a él como a otros directores de escena la película Blindespotina. Él les habló de su propuesta y fue la, que seleccionaron para que rodara esta historia, la cual desde que se la dieron lo emocionó mucho porque la temática, tiene fondo y trasfondo, porque aborda el movimiento cultural de clases sociales que te van quitando tus raíces culturales y te va restando valor, bajas de nivel. Y también se habla de la discriminación no solo por el color de la gente, sino de oficio. Realmente es una cinta novedosa en su contenido, la productora de la telenovela El Privilegio de Amar y que ahora la volverá a producir en capítulos más reducidos como lo pide Televisa para este 2019, afirma. De Carlos, hermano de Dulce López y Reinaldo López, como madre le di muchos tips y ejemplos con mi trabajo. Mi dedicación y él sabe que no hay otro camino, que el trabajar con amor a lo que haces y entregarte a 100% y formar un equipo. Yo llevo más de 35 años y he formado un gran equipo de producción con el que trabajo y he aprendido, como él tuvo maestros yo también. También contó de la obra de teatro de que Carlos escribió, dirigió y actuó en